¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, niñas, pues vayan por la carne De muy buena calidad Ya saben que a mí no me gustan los pellejos Ahí le encargamos a la jefa, ¿eh? Pásenle, pasen, pasen ¿Sí? Sí, sí, yo le acompaño Ya se estaba cayendo ¿Son sus hijas? Sí, todas Bueno, lo que pasa es que no tienen madre Lo que quiero decir es que son huérfanos Y yo las cuido a todas Pobrecitas Ay, sí, pobrecitas A su papá tampoco lo conocieron, ¿verdad? Hombre, a ese menos Ay, Dios Ah, es que Esta manzana, esta fruta Sacó del paraíso a Adán y a Eva Por pecadores No se la vaya a comer No voy a hacerla de malas Que usted también caiga en el pecado Mejor échela aquí Ay, no, santo Dios No, Dios no es libre ¿Para qué quiere? ¿Y si tú te la comes, no pecas? No No, no, yo no Mira ¿Sabes qué? Se me antojó Mira lo que se me antojó Pórtamelo Este me lo sé en hoy y en la noche, ¿eh? Oye, ¿y a ti qué fruta te gusta? A mí lo que me gustan son los mameyes ¿De veras? Sí, son bien ricos Y más en postre Sí, son bien ricos Hola, César, Saturnino ¿Asunto? Yo debo ver a su mamá ¿A mi mamá? Ajá Bueno, a su jefa, pues Ah, ya O sea, la madame ¿Qué? Sí, pobrecito, está todo bien mojadito Me vaya a mojar a mi santito No, no, no Por eso olvido mi bolsa Para que no se me moje ni se me manche Pásale, pásale, pásale Pásale, pásale, pásale Pero bien pasado para hasta acá adentro Voy a hablarle a la madame, ¿eh? No, yo sigo Aquí se está bien calientito, ¿verdad? Sí Ay, Jesucristo de las siete pasiones Tú no ves, tú no ves Allá viene el Sasa Está Saturnino Oye, ¿qué hace Saturnino aquí, Gemma? Pues eso sí, quién sabe Pero trae al santito ¡Saturnino! ¡Muchacho! Perdón ¡Saturnino! Perdón Pero, ¿qué haces aquí? Todo mojado Ah, pues es que estaba por aquí Sí, que como está lloviendo Pues se me ocurrió pasar Oye, Saturnino Ay, Saturnino Pues hace cuántos días que no te bañas, mijo ¿Ya tiene un buen? Sí, sí, ya veo Mira, llévatelo a bañar Con agua caliente además Por si no le va a dar pulmonía Ah, sí Sí, sí, mamá Gracias, ¿sí? Muchas gracias Yo lo baño Ándele, Saturnino Córrele a la tina Ahora sí A quitarse la rompita Ándele A quitarse la rompita No, no, espera Yo, no, no Mire, que la madame dijo ¿Lo bañas o baño? No, sí, pero bueno Ya lo doy maño No, no, no No, no, no No, no, no ¿Lo va a bañar? No, güey, lo doy maño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, madame? Pues usted me dijo Lo bañar o baño Ah Pero no se deja bajar el pantalón No, no, no Fíjalo, fíjalo Ya no me espantes Lo voy a bañar yo Ve a ayudarme con el salón Hay muchos clientes, ¿sí? No, mejor lo baño No No, Gemma Yo lo voy a bañar Está muy espantado Sí Ándale, ándale Ayúdame Está bueno, ¿eh? Adiós Adiós Qué bueno que llegó aquí Ella ya me quería encuerar Ay, Saturnino No, no te asustes ¿Qué estás temblando? ¿De miedo o de frío? De, 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 de las dos Sí, ¿verdad? Sí Pues ándale Quítate la ropa Y ya está el agua calientita Ah Sí, sí, sí Ya, ya, ya Otra, me lo quito Pues apúrate, ándale Sí, ya, ya, ya No, no, no Un favor, ¿sí? ¿Podría voltear a mi corazón? Es que me da pena que me vean No me vayan a excomulgar Y para qué quiere Ah, al santito Sí Igual sagrado corazón Sí Sí, ¿verdad? No se vaya a espantar Sí, no ¿Ya? ¿Ya qué? Pues ya metete a bañar, Saturnino Ay, ya, ya, ya estará calientita el agua Es que tengo frío Pues por eso Entre más rápido te desvistas Más rápido te metes a la tina de agua caliente Ah, pues sí, ¿verdad? La, 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 la podría checar Ya, para, para Ay, Saturnino Se me hace que eres medio cochino, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? A mí me gusta bañarme ¿Sí te gusta? Sí, todos los sábados Bueno De gloria, pero me gusta bañarme Bueno Yo te voy a ayudar a bañarte Sí Pero se podría voltear tantito Para poder bajarme Ay, bueno Está bien Voy a tapar los ojos Ya No No Ay, Saturnino No seas absurdo Pero si ni siquiera tienes la cara en el agua Oye ¿Qué? ¿Tú nunca te habías bañado en una tina? No ¿No? ¿Qué? ¿Esta es como, como, como una albercota? No Es como una alberquita Oye ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué haces, Diego? ¡Oh! Pues yo creo que yo se te había quitado No, hasta se me encueró el chino No Oye, Saturnino ¿Eh? ¿Y por qué te corrió el padre de la iglesia? No sabía porque te andabas volando las limosnas de los santos, ¿verdad? No No, no, no Eso de robar a mí no se me da No, me corrió que es que porque ya estaba mayorcito para andar de monaguillo Bueno En eso sí tiene razón Pues sí, pero a mí me gusta mucho la iglesia ¿Ah, sí? Ajá Sí, mamá Santo, Dios No, no está No Ay, hijo Creo que Dios te dio un grandón, hijo ¿Sí? Sí, sí No sé por qué presiento Que tú vas a estar muy bien aquí conmigo No, no, no Ay, Saturnino No quiero asustarte, pero ¿Sabes qué? Creo que hay una serpiente en la turma Ay, mamá No te muevas No, 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 no No te muevas porque te pica No, no, no No, no, no No, no, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ya me morí Ya me morí Ya me morí ¿Sí? Sí, sí, sí Me está estirando conmigo Ay, mamacita Ay, 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 ay Ya la agarré No la vaya a jalar Porque si no me arranco un pedazo de carne La voy a ahorcar No, no, no No la ahorqué No la ahorqué ¿No? No, no, no la ahorqué Sí, para que te suelte Ay, mamacita Es que ya me murió Ya me voy a morir Ay, no Yo creo que ya la maté Porque está bien tiesto No, no, no No, no No la vaya a apretar ¿Sí? No, no ¿Te vas? ¿Te vienes? No, me voy ¿Te vas? Ay, me voy Tú relájate ¿Ya? ¿Ya te has soltado la víbora? Ay, mamacita Ay, mamacita No, ay, mamacita Ay, me trato de estirar la pata Sí, tenía un calante Vida de mi alma Vente para acá Buenos días, señoritas Chicotas, ¿cómo que estás un poco destapada? No, no, no No, no No, no, no No, no No, no, no Vienes, baño, baño, baño No, ya, baño No, mi saludo, corazón No, no No, pero es que sí Lo respeto de mi incendio Tu mamá Es el espiritual Espiritual ¿Cómo se ha dado la oficina? Ay, mi hija No, no No, no No, no ¿Qué está pasando aquí? Nada, nada Sus hijas me querían volver a bañar, señora ¿A qué no? Nos estaban dando de Dios Sí Lo vamos a practicar Claro Sí Sí Hijas Vámonos Todas de aquí Las quiero fuera Mamá, no se iba a poner el altarcito El altarcito te lo voy a poner yo a ti Vamos, fuera, todas, todas Rapidito, rapidito ¿Sí? Sí ¿Ya? Ya lo vamos Bueno Que Dios las migrae Vaya chico ¿Ruby? ¿Ruby? ¿Y tú? ¿Qué? Yo, 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 yo Yo nada más bajé a desayunar Pero como que me querían desayunar a mí No te dije que no te querías cerca de las muchachas Sí, pero yo nada más les quería poner el sirio El sirio, ¿eh? No te vaya yo poniendo el sirio a ti Vende caro tu amor Aventurera Da el precio del dolor A tu pasado Y a aquel que de tu boca la miel quiera Que pague con brillantes tu pecado Que...